Aplausos Aplausos A Bábalú yo le quiero pedir A Bábalú una negra muy linda, tan linda como tú Ustedes trabajan sobre una época, sobre un momento de la música y eso obviamente circunscribe a estilos, a texturas, a colores, a cosas que es algo que ya pasó, es trabajar con el pasado. Bueno, hay un trabajo, seguramente una búsqueda antropológica. Sin duda, de hecho decimos que es como una banda de investigación casi, ¿no? O sea, parte de nuestro trabajo no es solo lograr un sonido sino en la elección del repertorio, también nosotras vamos conociendo lo que era la música en esa época, los géneros que se escuchaban y es como una pequeña escuelita para nosotras también. Varias veces pensamos en llamar, por ejemplo, profesores de swing, profesores de bolero, ¿no? Y también formarnos nosotras a partir de esa búsqueda. Aboyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy Babalú